Que soy el hombre delriendo, que yo soy un hombre de ti y tú a mi badena, que yo soy un hombre de amor y tú a mi badena, que yo soy un hombre de amor Yo la calvón de la sombra, yo necesito un consejo Quiero un тепlo hasta aquí, aunque te quiero y me quiero que no te vaya a cumplir ¡Gracias!